Vale, me voy a quedar en el auspicio de Arequipa, entre los tres volcanes, entre el Chachani, el Pichu Pichu y el Misti, y no creo que me mueva de ahí, no me vais a ver, simplemente estaré en un punto céntrico entre los tres volcanes. No sé, mi acento rioplatense es mi mejor orgullo, pero ¿a qué lado del río de la plata estás? Dinos una expresión arequipeña Dark Rai Pipi. Me jode que me quieras poner a prueba, en plan como las chicas que llevan camisetas de Nirvana, y les dicen, si tan fan de Nirvana eres, dime tres canciones, pero ¿cómo olvidar? Te diré algunas tradiciones, las picanterías arequipeñas, la danza del Huititi, la peregrinación de la Virgen de Chapi, la construcción de Sillar, la procesión de huesos insepultos. De Google no se vale. Hombre, ya, es que con todas las veces que he participado en la danza del Huititi, y que he hecho el peregrinaje de la Virgen del Chapi, que he construido el Sillar, y que he participado en la procesión de los huesos insepultos, que vengas aquí a dudar de mi nacionalidad arequipeña, me ha ofendido un poco, ¿vale? O sea, me ha puesto un poco triste que se dude de mí a estas alturas. ¡Invente, Román, invente! ¡Eso suena a blasfemos! ¡Eso último suena a Super Seinen! Era pregunta trampa, ¿no hay expresiones netas de arequipeñas en su función de cogerse guanacos? ¿Y cuándo nos tomamos un yon, que parecen misiones del Elden Ring?